¿Qué tal mi gente? Bueno, me pongo serio porque realmente este tipo de temas, pues sí que es cierto que al final estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos y yo empatizo mucho con el dolor ajeno, pese a que me puedan caer bien o mal, que insisto, a mí no me deja de caer ni bien ni mal la reina Leticia, pero evidentemente entiendo que lo estará pasando mal, independientemente de que haya cometido errores o independientemente de que realmente no haya sido fiel, según comenta Jaime del Burgos y comenta muchísimos periodistas, que no solamente con Jaime del Burgos, sino con más personas habría sido infiel, hasta 4 o 5 hombres se comentan en los últimos años, con lo cual, pues bueno, puede que haya algo de cierto, evidentemente cuando tantos nombres suenan, me imagino que algo habrá. Dicho esto, vamos a ver por qué su estado de salud preocupa en casa real, se la ve llorando, se la ve apagada, sin apetito, come muy poco, se está hablando otra vez de que en la Pascua Militar, pese a que bueno, llevaba bastante ropa, ¿no? Al principio esa especie de abrigo capa negra, ¿no? Ya luego se la quitó y demás, se la ve de nuevo excesivamente delgada, al menos de mejorada en la cara, que era lo que más se le veía, ¿no? Los pómulos muy marcados y demás, en fin, era lo que se estaba hablando, creo que esto también lo comentó Pilar Eire, si no recuerdo mal, y vamos a ver exactamente cuál sería el estado de salud de la reina Leticia Ortiz. Bueno, casa real teme por un empeoramiento de Leticia, apenas come no sale de sus aposentos, la ven llorar, Leticia no quiere hablar con nadie desde el caso Jaime del Burgo. Bueno, mi gente, no sé si a esta altura, ya estoy grabando esto por la mañana, no sé si ya el directo comenzó o no, pero bueno, a las 8 y media hoy tengo previsto, o tenía previsto, un directo con un perito judicial, 8 y media, día hoy 10 de enero, si no, pues lo tendréis en diferido, si estáis viendo este vídeo de forma posterior, con un perito judicial para hablar de las capitulaciones matrimoniales. Dicho esto, gracias por las suscripciones, por los likes y por la campanita, y comenzamos. Bueno, Leticia atraviesa uno de los peores, de sus peores momentos, cuando estaba a punto de cerrar su mejor año, recordar también, fue un gesto muy bonito, el de agacharse cual plebeya delante de Sonsoles Jónega, como si no hubiera cámaras delante, esperando 40 minutos de cola, y haciendo algo como el resto de humanos y de personas, eso le llegó a la gente como algo natural, algo bonito, oye, sigue recordando a sus amistades, sigue yendo a visitarla para la firma de libros del libro de Sonsoles, oye, eso fue un gesto muy bonito, se emocionó mucho Sonsoles Jónega, me alegro por ella porque creo que es una gran profesional, y bueno, es verdad que ahí se iba a cerrar un año muy bonito, después de años de tranquilidad, también el 18 cumpleaños de Leonor, es decir, estaba todo para cerrar un año perfecto, idílico, y bueno, cómo ha acabado, y es que rompió su silencio Jaime del Urgo en el último libro de Jaime Peña Fiel, que ataca directamente a la reina, sin embargo, parece que se dejó muchas cosas en el tintero, el periodista no estaba dispuesto a explicar algunos episodios íntimos de la vida de la monarca, por este motivo el abogado se encargó de desvelarlo en sus redes sociales con un mensaje que han conseguido millones de interacciones y han traspasado la frontera, fijaros que tuvo un enfado, según Jaime Peña Fiel, Jaime del Urgo con él, por no haber revelado todo lo que le contó, ¿no? Hasta tal punto que el propio Jaime del Urgo ha dicho, bueno, pues lo voy a revelar yo por Twitter, ¿no? Según el de Telmortiz, la madre de Leonor y Sofía habría sido infiel a Felipe con él durante varios años, los reyes siempre han intentado tapar el verdadero motivo de la crisis que vivieron en 2013, en aquel año estuvieron a un paso del divorcio, de hecho ya estaba todo preparado, los medios de comunicación esperaban el comunicado inminente, pero finalmente nunca llegó, los asesores de Felipe consiguieron frenar las intenciones de la reina, pusieron a las hijas de ambos en juego, Leticia no era feliz, en la corona se había equivocado, la ambición pudo más que el amor por el rey, bueno, se está hablando mucho de esa ambición que ha tenido, pero no solo por llegar a ser alguien más, sino que lo ha hecho a toda costa, ¿no? En teoría lo habría hecho a toda costa, tenemos otras personas que han hablado sobre este asunto, como es la mexicana cornuda, voy a llamarla así para que me entendáis, ¿no? Esta señora que cuenta que su marido le fue infiel teniendo tres o cuatro hijos con él y le fue infiel con la reina Leticia y todo para ascender en el puesto de trabajo, como así consiguió en la relación, ¿no? Quería ser la mujer más poderosa del país, pero tuvo que pagar un precio muy alto, tenía planes de fuga con Jaime del Burgos, porque al parecer la relación con el hijo de Juan Carlos no se había roto por la inestabilidad de la corona en aquella época, en el caso Noos, y las fechorías del emérito, sino por una infidelidad. Máxima preocupación por el estado anímico de Leticia Casarreal era conocedora de ese asunto, todos los miembros de la familia Borbón sabían que había sucedido entre los reyes, pero todos guardaron absoluto silencio, estaba prohibido hablar de este asunto y mucho menos que saliese en la prensa, sería un gran escándalo, igual que lo ha sido ahora mismo. Bueno, Leticia está muy preocupada por su imagen, siempre ha vigilado cada uno de sus pasos y ahora se ha encontrado con una pequeña, con una campaña, perdón, de desprestigio que puede hacer peligrar sus días como reina. Bueno, yo diría que si la cosa sigue así y siguen haciendo oídos sordos, no hay ningún tipo de comunicado, ningún tipo de aclaración, no es que esté peligrando el reinado, o sea, el puesto de la corona de Leticia, sino que estaría peligrando incluso la monarquía, porque al final creo que Leonor, aunque ya sea mayor de edad, es muy joven para que el rey Felipe abdique, se vería muy feo, muy sucio, como que algo ocultan y sobre todo creo que incluso le podría salir el tiro por la culata, el hecho de que Leonor tan joven no esté preparada mentalmente para llevar el peso de la presión mediática, y sobre todo cuando hay algo forzado, ¿no?, como en esta situación y podría hacer estragos en la corona y creo que lo que tiene que hacer el rey Felipe es tomar el toro por los cuernos. Vale, vale, nunca mejor dicho, no ríais, tal y cual, pero bueno, coger el toro por los cuernos y tomar decisiones. De hecho ya ha empezado una estrategia para dar visibilidad a Leonor y acercarla a la ciudadanía para que la monarquía no termine su etapa en Felipe y Leticia, la reina ha pasado su Navidad de más oscura, aunque han intentado aparentar normalidad, Leticia solo ha salido de su despacho cuando era estrictamente necesario por actos institucionales o por alguna reunión familiar. Según personas cercanas a ella, ni sale de casa ni come, ha disminuido su actividad, sus amigas más cercanas están muy preocupadas. Bueno, incluso en otros artículos han dicho que las personas del servicio la habrían visto llorando por las esquinas, bueno, una forma de hablar, ¿no? Esperemos que no, esperemos que esté bien. Ya os digo que es verdad que hablamos de estas cosas de la reina, del rey, hablamos, algunos hablan con mucha facilidad, yo intento, ya sabéis, que con la mayor predisposición a contaros lo que realmente creo que pueda suceder o que sucede, ¿no? Según los medios digitales o sobre entrevistas que reaccionamos, como la de Laura Rodríguez con Maika Masco, que lo tenéis ayer y antes de ayer, en los dos últimos directos, pero realmente al final todo lo que ha soltado Jaime del Burgos creo que debería mostrar pruebas y sobre todo, y para mí lo más importante, creo que la monarquía, en este caso la Casa Real, Sarzuela, debería de emitir algún tipo de comunicado aclarando, explicando, desmintiendo, afirmando, porque creo que esto se les va de madre y creo que al final les va a afectar para mal y va a ser peor cuando la bola empiece a rodar, que ya está rodando en sí. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí, un saludo.